Hola chicos, buenas noches, tanto tiempo, ¿cómo andan? Estoy medio perdido, estuve medio convalesciente y sigo con un dolor muscular tipo lumbalgia acá atrás que me tiene loco, ya se me está pasando con mucho laburo también, atendiendo los perritos que nacieron hubo dos bajas pero hay tres arriba cosas que pasan de la vida y a veces, bueno, no es fácil y miren a qué hora salgo, porque estuve todo el día trabajando y quería abrir un tarot y medio como que quería también repetir un poco porque últimamente hice tantas preguntas que ya no me quedan y ahora me siento un poco perdido porque no tengo los canales de política se habla poco de política, se sabe poco de política a pesar de que hoy sí fue un día medio, medio politiquero, ¿no? con esta aluana en el Caribe, la jefa del PAMI con el novio que es el segundo del PAMI mientras los jubilados no pueden ir ni a la, ni a la, ni a la muchita, no sé entonces, este, hoy sí fue un día político tan harto de esta realidad chicos, ¿no? tan harto de este gobierno y a la vez de ver a la oposición como tan desunida ellos te la pintan distinto, ellos te la pintan no, como que nosotros somos muy heterogéneos somos distintos, somos muy... todos damos un perfil alto y todos podemos ser candidatos pero hay, mirá, un nido que no quiero seguir diciendo porque mejor me callo entonces es un momento de Argentina que decís ya estamos en enero de 2022 ¿qué va a pasar este año? va a ser peor que el 2021, que ya decían mucho y el 2020 ni te cuento entonces, este, lo que más me queda pensando me deja pensando es, ¿vuelve Macri? ¿no vuelve Macri? porque es como irreemplazable para mi punto de vista en la oposición, en juntos no encuentro a alguien que lo pueda reemplazar a mi gusto, ¿eh? hablo por mí entonces digo y si pregunto con un mazo nuevo vamos a eso vamos a eso hoy me llegó el asombroso Lenormand de Pixie Pixie es la que hizo el tal otro rider, ¿no? Pamela Coleman Pixie Astroding Lenormand el asombroso Lenormand de Pixie entonces vamos a sacarlos esperen que acá le he hecho un, ahí está una mosquita al plástico para sacarlo y vamos a estrenar ahí se ve, ¿no? sí vamos a estrenar este mazo que viene en una latita es una latita esto ahí ven, es una latita vamos a abrirla lata, lata, ¿eh? a ver, la quiero sacar despacito porque no la quiero agullar ahí está vieron un paquete grande así, claro porque es una lata y es para que no quede para que no llegue aplastada por las encomiendas y todo, ¿eh? muy linda pero ¿qué es este Lenormand? este es un Lenormand generalmente los Lenormand son como las cartas de Midred que son chiquititos menos ahora algunos de los escarabeos que los han hecho grandes a mí me gustan chiquitos pero me gustan más grandes en realidad ¿cómo han hecho este Lenormand en particular los creativos? lo han hecho como si fueran Pamela Coleman Smith que fue la que hizo Tarot Rider entonces lo han dibujado de la misma forma lo han han respetado el estilo de Pamela o sea de Pixie y lo han recreado han hecho un Lenormand como si fuera Pixie como si fuera Pamela acá voy a necesitar la tijera y vamos a ver qué contesta con estas cartitas nuevas vamos a preguntarle entonces ¿podrá tarde o temprano ser convencido a Mauricio o podrá Mauricio convencer a quienes se oponen para ser él el candidato a presidente en 2023 ¿podrá ganarle a todos los competidores que tiene inclusive dentro de su propio partido dentro de su propia coalición muy lindo Tarot de otro lado hay solamente una una flor muy lindo bueno entonces voy a mezclar ya sabemos que como estoy preguntando si va a volver Mauricio si va a ser nuevamente el candidato no si va a volver si va a ser nuevamente el candidato para representar a la oposición en el 2023 si va a ser el futuro candidato a presidente en el 2023 eso es lo que le estoy preguntando a las cartas va a ser Mauricio el futuro candidato a presidente en 2023 por la oposición si o no para que este oráculo de Normand me diga que si o me diga que no me lo va a decir en la tercera carta que voy a apoyar en la mesa y voy a hacer una tirada que se llama tres por tres que se ponen tres cartas tres cartas tres cartas en las primeras tres que es la primera fila de arriba la tercera me va a decir si o no a lo que estoy preguntando entonces entonces querida Pixi querido Lenormand pregunto ¿va a ser Mauricio Macri el futuro candidato a presidente 2023 si o no? corto en tres junto el corte y voy a poner las tres primeras cartas y la tercera es la que me va a dar la respuesta la tercera carta es la que me va a dar la respuesta voy a colocar otras tres y luego otras tres para hacer la tirada del tres es por tres bien primera carta de Coffin el ataúd y fíjense si ustedes logran ver bien el dibujo que es un rider el dibujo es exactamente como si le hubiese pintado Pixi como si le hubiese pintado Pamela segunda carta el ataúd la serpiente dos cartas negativas el ataúd la serpiente ay Mauricio ay esa serpiente te quieren el ataúd a ver el oso positiva che la carta la tercera super positiva acá queridos me está diciendo que sí el oso para colmo el oso es el poderío físico y es el poderío económico el peso económico el poderío económico y eso lo marca y lo define bien a Mauricio viene el oso a comerse la serpiente y a meterla en el cofre o en el ataúd cofin parece que dijera cofre pero es ataúd que genial yo pensé que iba a decir que no de nuevo el oso genial fíjense carta positiva el oso en el Lenormand busquen busquen segunda hilera el consultante de Ryder perdón el jinete ese no es el consultante de Ryder el jinete ves que parece el jinete es el jinete de del caballero de bastos está genial porque sacaron partes de las cartas de Lenormand acá está The Lady abajo de la serpiente ya sabemos quién es The Lady debajo de la serpiente tenemos entonces el jinete la dama y el caballero este sí es Marquery porque estoy preguntando por él y está la dama y el caballero miren que genial y está el jinete ¿saben qué veo? porque el jinete es movimiento porque está en el caballo entonces veo el movimiento de esta pareja nuevamente chicos miren los dos juntos para mí son Mauricio y Juliana que quieren que les diga mirá la dama The Lady y The Gentleman me encantó espero que se vea bien se ve ahí mirá ahí me encantó ahí bien acá lo veo a Mauricio porque vos mirá bueno espera primero voy por la tercera no me voy a apurar voy por la tercera hilera espera la guadaña ahí se ve bien la cruz uy las peores quedaron para el final mejor y el zorro bien la guadaña el cruz y el zorro que es renglón abajo bueno ¿cómo veo a esto? a ver la guadaña y la cruz y el zorro bueno para mí estas dos juntas no es tan malo porque la guadaña corta lo malo que es la cruz la cruz es lo peor la cruz es llevar la cruz es llevar el karma es llevar el mal karma entonces la guadaña cortó ese karma esa cruz con mucha astucia con mucha perspicacia el zorro con mucha sí con mucha astucia y con mucha estrategia eso es lo que veo ¿eh? como que Mauricio va a cortar con las limitaciones y va a cortar con todos los miedos va a cortar con todos esos esas amenazas o sea va a hacer caso omiso a todo eso e igual creo que ahí va a decidir y tiene mucho que ver Juliana que está al lado mucho que ver ¿eh? el ataúd vamos a leerlo ahora vertical lo leí así ahora lo leo vertical el ataúd el jinete y la guadaña eh muy pronto viene un jinete a anunciar un final muy muy rápido ese es el mensaje ¿no? el ataúd es el final que viene a ser anunciado o que viene por el jinete en ese momento era un jinete que venía con una carta anunciando hoy será que viene por una noticia que viene por por un portal que viene por internet que viene por el diario por los diarios por por la televisión ¿no? entonces viene como algo importante para mí es la caída económica de Argentina para mí para mí la serpiente ojo que acá la ley es distinta la ley de abajo y la cruz ¿quién es en la Argentina? la ley y que es una serpiente y que es nuestra cruz clarito mira la serpiente ¿eh? la ley y que es una ley y que es la cruz de Argentina ¿eh? que tiene que ver con el entorno de lo que estamos preguntando con Macri ¿no? así era la ley y el gentleman que era la pareja presidencial pero así es distinto ¿se dan cuenta cómo funciona? ahora mira el oso que nos dijo que sí a lo que preguntamos y que preguntamos si Mauricio iba a ser el próximo candidato a presidente en 2023 y dijo que sí con el oso que es positiva el caballero de gentleman abajo diciendo sí ahí está Mauricio y abajo es el zorro y el zorro ¿qué significa? la astucia sí es Mauricio pero shhh que no salga total me escuchan pocos a mí ¿quién me va a escuchar a mí? como decía una amiga mía que de Sudamérica no salga dale bueno entonces el zorro es hacerse el zorro se hace el don o yo colaboro desde afuera o lo que sea pero bueno vamos a hacer lo siguiente igual voy a cortar una vez junto el corte y saco otra carta la luna carta positiva de nuevo y vuelvo a sacar otra porque no puedo sacar una sola a ver que confirme o no el rebenque si aunque esta no es tan positiva son dos cartas positivas sobre una negativa y te diría por más que lo le peguen por más que por más que ven que siga el Aperomacri yo les diría que Mauricio yo les diría que Mauricio está mucho más cerca que muchos de lo que ustedes creen que muchos de lo que ustedes creen vamos a ver que más puedo hacer a ver vamos a poner el Raider este ya que estas están basadas en este en el Raider vamos a usar el Raider para que nos ratifique acá hay una carta de presentación tiene que haber otra acá está tiene que haber otra el librito vamos a sacarlo bien y vamos a preguntarle a este Raider 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 original 1909 que va a hacer Mauricio cuál va a hacer su decisión será el candidato Mauricio sí o no para 2021 voy a dar vuelta algunas cartas voy a seguir mezclando bien doy vuelta de nuevo algunas cartas sigo mezclando opa sigo mezclando entonces pregunto ¿va a ser Mauricio Macri el próximo candidato a presidente en 2023 tarot sí o no? corto junto el corte y saco la primera carta si está el derecho es sí si está al revés es no para el tarot es no el paje de espadas pero como es un paje es una sota que representa algo que todavía no está maduro algo que todavía está recién pensándose y la espada representa el pensamiento yo diría que Mauricio está empezando está comenzando a pensarlo seriamente y cuál va a ser su decisión sí o no tarot a ver nuevamente corto junto al corte y saco otra carta si está esta vez al derecho es sí si está al revés es no sí la estrella queridos lo que está en en el en lo astral lo que está escrito la buena estrella se nos da nuevamente Mauricio eso es lo que dice el tarot eso es lo que dice el tarot me encanta bueno vamos entonces a respetar estas dos que saqué acá y voy a sacar una tercera para esta hilera otra acá para acá otra para acá otra para acá y vamos a seguir doy vuelta a esta la torre el cambio el cambio la torre por eso también esta torre me puede llegar a decir o a dar a entender lo siguiente ¿podrá el gobierno terminar su mandato y quedarse hasta fines del 2023 o está pensando o hay posibilidades al sentirse ya acorralados más que nada económicamente de que llamen a elecciones el diablo vaya carta queridos vaya carta el diablo el nueve de oros el señor de la ganancia material y más con el diablo al lado y el ocho de oros me encanta nueve y ocho de oros juntos el trabajo bueno chicos me encanta esto que sale hay un cambio hay algo que se renueva el diablo como está al lado del zorro puede estar hablando de máquina puede estar hablando de estrategia el diablo es el señor de las puertas de la materia bien aspectada la carta representa también en el tarot el crecimiento material no solamente algo nocivo o feo cuando está bien aspectado así está el señor de la ganancia material al lado el nueve de oros y el ocho de oros también que es el trabajo entonces yo creo que Argentina puede llegar a levantarse pero creo que la oposición tiene que hacer un buen trabajo tiene que unirse no tiene que ser un pulpo con tantos tentáculos porque el que mucho abarca poco aprieta dice el refrán entonces y no lo vendan como que es algo genial de la oposición ay sí mira nosotros somos tan genial que podemos ir cualquiera de presidente la reta vidal que también quiere ser presidente este el ruliento como se llama este lustó morales gerardo bueno ni hablemos de los manes los manes y bueno y todo por favor entonces qué sé yo creo que acá el tarot nos está diciendo que es un momento para que sí o sí o nos vamos en picada mal o salimos todos juntos el diablo también me recuerda a lo que hace semanas dije y ustedes son testigos los que siguen este canal que siempre más en las cartas que hoy no tengo acá al lado mío este de Mildred en el oráculo abandonado salía siempre el bicho el bicho el bicho el bicho y bueno el diablo es el bicho también en el tarot entonces cuidado con los contagios cuidado con la pandemia cuídense nadie te va a cuidar si vos no te cuidás qué quiero decir con esto tus propias creencias te cuidan o no te cuidan sé inteligente en lo que creas no creas en pelotudeces sé inteligente y fíjate lo que pasa abrí los ojos fíjate lo que pasa no digo más claramente porque si no después pierdo suscriptores y no quiero pero no seas pelotudo pelotuda fíjate fíjate ok no piensa en pelotudeces ok es mi granito de arena con todo respeto ok bueno corto acá este este video termina acá y es muy probable que ahora haga otro cortito cortito porque quiero abrir otro mazo chau hasta luego y me voy a dormir que estoy cansado chau chau besito los quiero chau